Cambiamos de tema, porque quiero que observen estas imágenes que se conocieron en Hidroituango. Es precisamente la motobomba que fue instalada en la casa de máquinas para poder evacuar el agua que permanece sobre ese punto. Que ha dicho Empresas Públicas de Medellín que este procedimiento tardará aproximadamente un mes y en el próximo periodo, es decir, en otro mes posterior, van a trabajar en la limpieza de toda la caverna para posteriormente identificar qué daños se puedan haber registrado y así también conocer detalles de lo que será este proyecto. Hay otro video adicional donde se observa cómo también están trabajando al interior de los túneles de captación, que recordemos que fueron los que se registró la emergencia el pasado mes de mayo del año 2018. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.